La Procuraduría de la Defensa del Menor en Sonora durante 2011 recibió 1.852 denuncias, de las cuales 300 menores fueron remitidos de sus hogares por maltrato físico. Fue lo que indicó Francisco Javier Gómez Izaguir. La mayor parte de los asuntos que nosotros tratamos han sido por omisión de cuidados, fundamentalmente, ¿no? La omisión de cuidados es la que rige en principio, que es el gran número que vemos nosotros. Afortunadamente, porque es un modelo que no es de gravedad, ¿no? ¿Y por maltrato físico cuántos son? El número exacto así no te puedo decir, pero sí te voy a decir una cosa. La omisión de cuidados, por lo regular, en el año, es el principio en cuanto a la estadística, que podemos hablar entre el 80 y el 85%. El maltrato físico puede regir en un 10% cuando mucho, nada más, en todo el año. De tal manera de que nosotros, por lo regular, las denuncias que recibimos, en este caso a través del INAPROTEGEN, por ejemplo, el año pasado recibimos 1.852 denuncias, en el 2011. De esas 1.852 denuncias, el 85% fue una omisión de cuidados y negligencia. El otro restante es que se distribuye entre maltrato físico, maltrato psicológico, abuso fetal, que del abuso fetal realmente lo vemos entre 1 y 2% nada más, ¿no? El subprocurador de la defensa del menor detalló que la principal causa de estas denuncias son debido a una omisión o falta de cuidados, resaltando que en la mayoría de los casos no han detectado una falta de soporte en la familia. Indicó que el ingreso de un menor depende del tipo de asunto, por lo que el menor puede ser regresado en un mes a su hogar, por lo que como última opción se procede con un juicio de la patria protestar que lleva de 7 a 8 meses, donde el infante se somete al proceso de adopción. Por último, exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier conducta de maltrato o abandono que detecten a la Procuraduría de la Defensa del Menón al 0-1-800-500-1-7777. Para unirradionoticias.com, Denise Robles. ¡Va contigo! ¡Va con la gente! Bus Sonora, tu nuevo sistema de transporte en cuatro puntos cardinales. ¡Uno! Es para la gente. ¡Dos! Es un transporte bien administrado. ¡Tres! Organizado y vigilado vía satélite. ¡Cuatro! Y que no cuesta más. Bus Sonora, un servicio eficiente, cómodo, seguro y puntual. ¡Como lo quiera la gente! Gobierno del Estado de Sonora.